Matiz, hola. Hola. Háblame sobre Witness. Brevemente, ¿no? Lo que puedas. He sabido que recientemente han cumplido 30 años. 20 años. 20 años, ya les agregué 10 más. Cumplíamos 20 años este año. Ya, cuéntame la historia de Witness. Empezamos en 1992, después de un evento en Los Ángeles que un ciudadano está mirando de su ventana un grupo de policía que está bateando a un hombre que estaba borracho y está, you know, conduciendo y ellos le preguntó para parar. Y, bueno, ese es un evento muy famoso en los estados pero también fuera de los estados. El hombre se llama Rodney King. Y un ciudadano toma su cámara y filmó esos eventos y, bueno, este video se pone en las noticias y todo el mundo, pero especialmente las comunidades de Los Ángeles, especialmente las comunidades de los africanos, americanos, estaban bien enojados con eso, ¿no? Porque era un problema la brutalidad de la policía contra ciertos segmentos de la población. Era un gran problema desde años, pero no hay un testigo sobre eso, ¿no? Entonces era una idea que nuestro fundador, que se llama Peter Gabriel, la autista... Soy gran fan de Peter Gabriel. Es como el grandfather de Wittner. Puso esa idea que, bueno, alguien, no importa donde sea, donde estás o no tiene que estar un periodista, ¿no? Tiene que... Simplemente tiene la tecnología de video, de una cámara y puede ser testigo sobre eventos en su comunidad y puede compartir esa información y estas imágenes con todo el mundo. Creo que en los años 90 era un poquito temprano por ese día, pero estamos ahora en 2012 y claro que por el internet y las cámaras que están... Nada más no tenemos que tener una gran cámara con VHS o con algo así sobre mis hombros, así que es muy pesado. No, tenemos, todos tenemos, casi todos tenemos los móviles o los chiquitos cámaras que, por ejemplo, tú tienes en la mano. Y eso es más fácilmente para compartir las imágenes. También información que está ocurriendo en mi comunidad inmediatamente con una gran comunidad de netizens en el internet. y estamos conectando en maneras que hace como 20 años no eran posibles. Dime, y para traerlo más cerca a nuestras comunidades, en... bueno, donde yo vivo, por ejemplo, en Perú, ¿qué tal está la presencia de Witness en Latinoamérica? Bueno, ahora estamos trabajando con un network global que están trabajando sobre el tema de desplazados, dicen. Desplazados. Desplazados, gracias. Estamos no en Perú, desafortunadamente, en este momento, pero estamos en México, en tres estados, y también en varias partes de Brasil. Están trabajando sobre diferentes casos de, digamos, mega events, los eventos que están muy grandes, como en Brasil, están esperando y están preparando para World Cup en dos años y en cuatro años las olímpicas del verano. Entonces, hay estadios, hay departamentos, edificios, toda la infraestructura que tienen que construir, pero están moviendo un montón de gente de las comunidades, de las casas que ya existen, sin reparaciones, sin aviso, sin información, ¿no? Y es ilegal en la ley del país, también en la ley internacional de derechos humanos. En México, los ejemplos están allá, un poquito diferentes, son los dams, ¿cómo se llama? Las represas y... Esos, gracias. Las represas en varias comunidades que también van a mover un montón de gente, pero no van a... Estos proyectos no van a hacer un beneficio a estas comunidades, ¿no? Son para, por ejemplo, en Guerrero, se van a desplazar unos varios miles de personas, pero es para poder, para la costa, para Copulco, para los sitios turísticos, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, eso no me hace una... Para nada, nada más que yo tengo que moverme sin cohesión, si no hay un diólogo entre nuestra comunidad y el gobierno, y las empresas, las compañías que están construyendo estos proyectos. Entonces, están en dos lados, en Latinoamérica, están usando video para empezar una conversación entre las comunidades, pero también con las comunidades y el gobierno en estas partes, para decir, tenemos derechos, y ya sabemos que son los derechos, y vamos a resistir, ¿no? Porque tenemos la derecha para hacer eso. Y hay varios videos cortos que ya están completados en cada lugar. Y en Brasil, por ejemplo, están produciendo una serie de 10 como retratos mini de 10 personas que están afectadas de estos desplazidos. Bueno, Matisse, no tenemos mucho tiempo. ¿Algún mensaje para la gente que consume o produce video en la región? Sí, que queremos más. Lo que creo es lo más importante es que cuenta una historia. Como tienes conversación con su familia y los amigos y la comunidad, que las imágenes gráficas, o las imágenes que son, depictan como un protesta o un lucha, o algo muy gráfico, muy violenta, no es necesario. Lo que es lo más importante es una historia que puede contar desde la comunidad propia, que es auténtico, que dice a la gente en otros países o en su propio país que eso está acondicionando aquí en nuestra comunidad y tenemos que compartir esta información con la comunidad también aquí en nuestro lado, pero también por otros lados. Y que el poder de la historia personal es sin límite. Bueno, gracias Matisse y disculpa por hacerte hablar en castellano. Lo siento si no me... Ya, sí, estoy equivocado con unas frases, pero es bueno para practicar. Ok, muchas gracias. Chao.